Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Toluca tiene en la mira a Michael Rangel, campeón en Colombia. Toluca habría puesto en su radar a Michael Rangel, actual campeón del fútbol colombiano con el América de Cali, y uno de los principales referentes del equipo al consolidarse goleador de la liga. De acuerdo a medios sudamericanos, el presidente del delantero lo habría puesto en la mira de diversos clubes, entre ellos el equipo mexiquense, quienes deberán negociar con los directivos de América de Cali y de Junior, este último debido a que es el dueño de la carta del delantero. Esta serie de buenos resultados y los goles anotados con América le valieron el interés de varios clubes, entre esos el Toluca de México, señaló el sitio colombiano Antena. El colombiano de 28 años ha realizado prácticamente toda su carrera en su país, a excepción de una fugaz etapa en el 2017, cuando militó en el Cancipasa Sport del fútbol turco. Sin embargo, sus mejores números los ha registrado en el balón pie sudamericano, con el club Atlético Bucaramanga, donde se consolidó como hombre de gol y en América de Cali. Cuando se tiene un jugador que es diferente, empiezan a llegar ofertas. Rangel tiene ofertas y quiere ganar en dólares, ojalá que lo podamos retener, señaló Tulio Gómez, estratega de América Cali.